Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hola, Betty Romerito, os deseo muy buen día. Y hoy vengo a enseñaros un plugin para WordPress que se llama Fake Notifications por WordPress. Y es un plugin que seguramente habéis visto ya en montones de páginas que hace esto, pone notificaciones falsas en WordPress. Esto es solo para WordPress, no es para sitios web desarrollados en HTML, solo para WordPress. No es el Push Notifications, no es Lead Impact, que son muchas notificaciones muchísimo más bonitas, más fáciles de gestionar. No, este es muy sencillo, es facilísimo de usar y de implantar y solo pone este tipo de notificaciones. Voy a ver si podemos dar un screenshot. Este tipo, ¿ves? Nueva orden, fulanito de tal sitio, acaba de comprar, cosas estas, ¿ves? Es así. Viene una cesta de la compra. Este, insisto, es Fake Notifications. Los otros que veis vosotros que están redonditos y que tienen más diseño, un mapa de tres, esos son reales, no son notificaciones falsas, pero este es un false, ¿ves? Aquí viene cómo se puede manejar, cada cuánto, cómo va a estar la animación, si es que tiene, si no, esos son los settings. Dónde lo va a desplegar a todos los usuarios, si están logueados, si no, todos los roles, si se va a mostrar también en pantallas pequeñas, dependiendo del lenguaje. En fin, este también es bonito. ¿Veis que tiene aquí una imagen? Se pueden personalizar las imágenes, no solamente las que tiene por defecto. ¿Veis? Esta también se puede poner en la parte del fondo y en la parte del borde. Aquí están otras tres, así muy bonitas, muy sencillas, en colores que podéis vosotros modificar. Vienen aquí los contenidos, cómo se trabajaría con las variables 1, 2 y 3. Tiene más variables, ¿eh? Ahora lo voy a mostrar. Aquí se ponen las variables. Y luego, ¿cómo va a aparecer? ¿En qué posición exactamente de la página? Tomando que esto sea un 100%, pues el 10% para acá y el 10% para acá, como aquí lo ponéis, 10, 10. Aparecería cuál va a ser el texto, el color del texto, del borde. ¿Veis? Ahí está. Y se acabó. Es muy sencillito. Cuesta 21 dólares en CodeCanyon. Luego hay una versión extendida a 12 meses y luego hay para que la gente pueda revenderlo. Pero eso es muy, muy, muy caro. Las licencias comerciales. Bueno, es este. Y funciona así. ¿Veis? Yo tengo este blog, que lo he hecho específicamente para cargar el plugin. Lo voy a refrescar. Vale, F5 para refrescar. F5. Y veréis cómo yo lo he puesto por aquí y aparecerán en unos segundos. Ahí está. Nueva orden. Foranito de tal sitio acaba de comprar Powerpoint Video hace tanto tiempo. ¿Veis? Y le he puesto que yo ponga un máximo de tres notificaciones. Otro. Foranito de tal, de tal sitio. Acaba de comprar. Foranito de tal, tal. Fuera. El tiempo que espera. Y luego he puesto otro más. Que solo he puesto tres cada X segundos. Aquí, Foranito de tal, acaba de comprar. Bla, 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 bla. ¿Veis? Es bonito. Se ve bien. Y es una forma de que vosotros podáis ayudar a vuestros gentes a decidir hacer o no una acción. En este caso es una acción. Es decir, no es solamente de compra. Puedes decir, Foranito de tal, de tal sitio, acaba de suscribirse a nuestra lista de... Yo qué sé. O Foranito de tal, acaba de descargar el reporte. Fulanito de tal. No tiene por qué estar ligado solo a ventas, sino a más cosas. ¿Vale? Bueno, pues este plugin de Fake Notifications, que a mí me parece muy útil para la gente que estamos trabajando blogs, WordPress, afiliados... En fin, todas estas cosas que son un poco más de la reduración, me parece muy bueno y te animo a que lo compres. Mi lista privada lo va a tener como siempre gratis. Para ellos, todo lo que pueda, yo se los voy a dar gratis. Entonces, mi lista privada para octubre. Hoy es 26 de septiembre. En unos días más lo recibirán en su correo, porque esta va a ser completamente gratis para ellos. Entonces, insisto, a mí me gusta mucho. ¿Veis? Lo voy a volver a poner en acción, F5, para que lo veáis. Y podéis gestionarlo como queráis. Es muy fácil de instalarlo. Las variables son súper fáciles de rellenar y es muy intuitivo. Eso ya está. Y ayuda mucho a la gente. Está muy, muy de moda. No os quedáis con nada de suscriptores ni nada porque esto es un fake notifications. Las reales son de otra manera. Vosotros veréis inmediatamente cuando es real, cuando es un fake. Pero bueno, está muy bien. Está bonito y anima a la gente a hacer acciones que nosotros queramos hacer en nuestros sitios web. Bueno, pues insisto, para mi lista privada lo tendrán gratis en la siguiente entrega. Y para los demás, bueno, pues aquí o ya sabéis que tengo yo un espacio para los que no quieren estar en la membresía de la lista y quieren tener también estos freebies lo tendré a un precio especial distinto a estos 21 dólares. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que mi lista privada aproveche este pequeño regalo y los demás os animo a suscribirse a mi lista. Y si queréis este, bueno, pues podéis comprarlo también a un precio de 21 dólares. Lo dejamos hasta aquí. Y se despide de Tibete y Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!